Martí Batres Guadarrama, secretario de gobierno de la Ciudad de México. Martí, gracias por aceptar esta llamada telefónica con uno. ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Pepe Cárdenas? Un abrazo. Igualmente para ti, Martí, pues está siendo señalado por Lía Limón y los miembros de la UNA, de esta unión de alcaldes de oposición a Morena, está siendo señalado como el responsable, arquitecto de este acto de, entre comillas, represión, de este operativo. ¿Te hacen responsable, Martí? Pues son declaraciones que no tienen sentido. Lamento mucho que se digan cosas que solo buscan alimentar la confrontación. Hemos escuchado un discurso confrontacionista, acompañado de acciones confrontacionistas. Yo invitaría a los alcaldes electos, pues a la serenidad y a prepararse para su trabajo. Todavía no son los gobernantes de las alcaldías. Falta un mes para que tomen protesta y comiencen a ejercer sus encargos, pero pues deberían aprovechar este espacio para prepararse, para conocer las problemáticas de sus demarcaciones con mayor profundidad y no estar buscando la confrontación con el gobierno central. El gobierno central no tiene ningún deseo de confrontarse con los alcaldes electos. Vamos a trabajar de acuerdo a las funciones que tenemos. Cada quien tiene sus atribuciones. Aprovecho para aclarar varios puntos. Primero, la fuerza pública fue solicitada por la presidenta de la mesa directiva y envió un oficio al secretario de Seguridad Ciudadana. Y el secretario de Seguridad Ciudadana respondió con el operativo que se realizó para resguardar el inmueble. Ciertamente, pues una de las atribuciones que tiene la presidencia de un órgano legislativo es cuidar la integridad de los legisladores y del recinto. ¿Había algún motivo, Martí Batres, para resguardar específicamente el recinto? ¿Sabían que venían a protestarles? Pues esa pregunta hay que hacérsela a la presidenta de la mesa directiva. Porque hay un despliegue de policías con escudos y demás que fueron los que no les permitieron el paso. Ellos llevaban en la cartera, en el portafolio, peticiones acusando que el gobierno central está incumpliendo porque no les admite el proceso de transición. No hay diálogo para la transición. A ver, José Cárdenas, primero, si ellos querían hablar del tema de la transición con el gobierno, pues el gobierno no estaba en el Congreso. Si quieren hablar con el gobierno de los temas de transición, pues ya tienen cita con la jefa de gobierno. Hay citas los días 2, 3 y 6 de septiembre de acuerdo a la petición que han hecho y de acuerdo a lo que la propia jefa de gobierno dijo hace más de un mes, que serían recibidos en cuanto comenzara el mes de septiembre. Y en efecto, ya se les enviaron invitaciones específicas, concretas a cada uno para que pueda exponer la problemática de sus alcaldías. Entonces, si ya tienen la cita y saben desde hace varios días que tienen cita con la jefa de gobierno, pues el tema de que vayan a visitar el Congreso local no tiene nada que ver con sus reuniones con el gobierno de la ciudad. Ya las tienen, ya tienen su cita, ya tienen su horario, ya tienen día para reunión, ya lo saben. Entonces, eso no se resuelve en el Congreso local. En segundo lugar, insisto en este tema, la solicitud de la fuerza pública la hizo la presidenta de la mesa directiva. ¿Por qué la hizo? Pues eso hay que preguntárselo a ella. Es tarea de los periodistas preguntarle a la presidenta de la mesa directiva cuáles son las razones por las cuales solicitó que hubiera fuerza pública alrededor del recinto. Ahora bien, como es integrante del mismo partido que la alcaldesa de Álvaro Obregón, como compañera de partido, la alcaldesa de Álvaro Obregón, electa, podría preguntarle a la presidenta de la mesa directiva cuáles fueron las razones por las cuales se pidió el uso de la fuerza pública. Liegas, Bartí, que haya presión de parte del gobierno de Claudia Sheinbaum, al cual te incorporaste luego de la derrota de Morena en la mitad de la Ciudad de México, niegas que haya presión a los que van a llegar a gobernar desde partidos de oposición con objeto de poco a poco y con el tiempo en la siguiente elección recuperar lo perdido en la elección? ¿Cómo va a haber presión hacia alcaldes que todavía no toman posesión? Eso me parece... Pero van a gobernar donde gobernaba Morena y esto molestó mucho al presidente, Martí. Van a gobernar a partir del primero de octubre. A partir de entonces se establecerán las relaciones y serán relaciones institucionales. En este momento gobiernan todavía los alcaldes salientes. Y todavía durante lo que resta, durante el mes de septiembre, seguirán gobernando esas alcaldías. Entonces no hay ningún elemento material por el cual se pueda decir que hay presión. Escuché en el resumen que se hizo en tu programa hace un momento que había planteamientos para crear superdelegados. O algo equivalente. No hay ninguna reforma en ese sentido. Escuché también que se les estaba quitando presupuesto. Falso. Todavía no se discute el presupuesto. El presupuesto se discute hasta finales del año. Escuché que se les quitaban atribuciones. No se les está quitando ninguna atribución. Las atribuciones están señaladas en la Constitución y en las propias leyes orgánicas. Y no se están modificando ninguna leyes que señalen las atribuciones relacionadas con las alcaldías. Entonces, pues es un discurso que no tiene bases, que no tiene fundamentos. Entonces dirías tú que este grupo de alcaldes de oposición a Morena, en realidad es un grupo provocador. No, no hago yo ningún señalamiento en ese sentido. Yo sí me cuido de no hacer calificativos. Y de no hacer juicios de valor, ni condenas, ni sentencias. No es lo mismo de allá para acá. Porque a lo largo de este día he estado recibiendo denuestros e insultos de varias de las personas que hoy se manifestaron. Sin embargo, guardo la calma y soy prudente. Y pues te agradecemos mucho, Martín, que tomaras la llamada y nos comentaras. Queríamos escuchar tu punto de vista, por supuesto. Sí, mi querido Pepe Cárdenas. La ciudadanía debe tener confianza de que hay un gobierno en la ciudad, encabezado por la doctora Claudia Sheinbaum, que trabaja permanentemente para proteger a la ciudadanía. Se ha hecho una buena labor en materia de seguridad pública. Se han reducido los índices delictivos en un 45% respecto al inicio de la administración. Y por otro lado también se están teniendo resultados en materia de movilidad. Este es un gobierno que ya inauguró dos líneas del cable bus. Este es un gobierno que ya inauguró... Bueno, pero esto ya es, con todo respeto, Martín Batres, esto ya es propaganda. Te agradezco muchísimo tu tiempo y tu buena disposición. No es propaganda, es un gobierno que está trabajando en favor de la ciudadanía y protegiendo a la gente. Ojalá. Gracias. También esto es importante. Así es, mi querido Pepe. Gracias, Martín Batres. Buenas noches. Buenas noches.